¿Cuál es la experiencia de amor profunda? ¿Cuál es la experiencia de amor profunda? Hasta hace bien poco, hasta que pasó, tuve una experiencia de amor muy profunda, que hace que no la tenía desde que tenía 15 años, pues siempre he estado negándome al amor, ¿no? Y... encontrando versiones de un amor que no eran tan puras, tan verdaderas como las que existen, de verdad. Entonces, lo que he dicho antes, ¿no? Si alguna vez habéis tenido en vuestra vida una experiencia de amor profundo, como las películas, pues que va por ahí. Que se puede recuperar, que se puede volver ahí y se puede mantener en el tiempo. Y si eso lo mantienes en el tiempo, estás muy cerca de la iluminación. Es la labor más difícil que existe. De hecho, por eso hacemos el programa este que estamos haciendo. Por eso estamos haciendo estas iniciativas. Porque se necesita gente que esté ahí, se necesita gente... Todos necesitamos ayuda en esto. Es muy difícil. Pero la recompensa es... el mundo entero. La alegría. Entonces, que no tengáis miedo al amor. Que no tengáis... Que no construya barreras en contra de él. Porque... Todo el mundo se merece tener esa experiencia. Y mantenerla. Y lo que no sea eso, pues es medio de vivir. Bueno, yo me he pasado en la vida... pensando que... estar enamorado y que el amor era una construcción mental. Y estaba muy empeñada en eso. Y al final, pues... También anhelando, ¿no? También anhelando ese amor. Porque es innegable. Que todos tenemos ese anhelo profundo de esa conexión con alguien. Y sé que muchos estáis ahí. Que pensáis que... el enamoramiento dura... dos meses. Dos años. Y luego tenéis que... conformaros con... tener... una pareja cómplice. Con el que compartes la logística. Y los hijos. La hipoteca. Y que eso ya, pues... que eso hasta es mejor. Como una herramienta para vivir más a gusto. Más optimizadamente. Y que eso es el amor. Y que es mejor. Pues no, no es mejor, de verdad, ¿eh? Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Pero... Si llevamos desde que nacemos este anhelo profundo adentro, eso tiene un sentido. Y es para que... sigamos destruyendo toda esa barrera que ponemos contra el amor. Que al final es la barrera contra la presencia, contra la consciencia. Y... Ya está. Un momento.